Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 12 de junio del 2018. El financiero nos dice Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio ven amenaza de una guerra comercial. La directora del Fondo Monetario Internacional dijo que los riesgos para la economía global están aumentando a medida que las naciones industrializadas agudizan las amenazas del conflicto. Cordero denuncia a Naya ante el aceido por lavado. El panista pidió se considere el video en el que aparece un supuesto hermano de Manuel Barreiro, se llame a declarar a ambos hermanos y pide estados de cuenta de la familia Naya. Cualquier opción mejora que gane un orate jefe Diego. Para nosotros cualquier opción será mejor o menos mala que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata, a un iluminado, afirmó el asesor legal de Ricardo Anaya. Y con los titulares del Excelsior, venta de crudo paga subsidio a la gasolina, se prevé obtener recursos extra. Este año los ingresos petroleros registrarán un aumento de 46.360 millones de pesos más de lo programado, proyecta la Secretaría de Hacienda. Falso que gobierno esté metido en elecciones, Gov. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, pidió a los candidatos más nivel en el debate político con miras al próximo primero de julio. Presentan denuncia contra Ricardo Anaya por lavado de dinero. El senador Ernesto Cordero solicita que se tomen en consideración el nuevo video en el que se vincula el aspirante presidencial de la coalición por México al frente, con actividades ilícitas. Y para finalizar, la jornada nos trae hoy en su portada. Se firmará acuerdo con el líder de Corea del Norte, anuncia Trump. Las cosas fueron mejor de lo que nadie hubiera esperado. De primera clase, proclamó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un almuerzo con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien horas antes intercambió un histórico pretón de manos al comenzar este martes. Una cumbre en la que Washington busca la desnuclearización de Pyeongchang, que actualmente enfrenta severas sanciones internacionales. El debate de hoy, último chance para incidir en el voto ciudadano. Este martes será la última ocasión para que los candidatos presidenciales aprovechen la confrontación cara a cara durante la celebración del tercer debate presidencial para incidir en las preferencias electorales. Con temas como la pobreza, el crecimiento económico o la educación, cuyo destino generó tanta polémica, el encuentro será la ocasión final de marcar diferencia. Condenan a la Barbie a 49 años de cárcel. Caracterizado por recurrir a actos de violencia despiadada por ascender en las filas de un cártel hasta tomar el control, Edgar Valdés Villarreal la Barbie fue sentenciado a casi medio siglo de prisión por un juez federal en Atlanta.